El senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto con decreto por el que se adiciona el artículo 61 de la Ley General de Salud. Adelante, senador Menchaca. Con el permiso de la presidencia, compañeros legisladores. El interés superior del niño es una institución jurídica que tiene por objeto protegerlos, educarlos y formarlos integralmente. Dentro del interés superior del niño surgen distintos derechos que pueden ser clasificarse en primarios y en secundarios. Los primarios deben observarse en todo niño, pues son necesarios para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. Por ejemplo, crecer en el seno de una familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. El derecho a la educación, a jugar, a descansar, a alimentarse y a la salud, por mencionar algunos. Los secundarios son aquellos que el legislador reconoce en las normas para que los niños que aún no cuentan con los primarios o solo parcialmente puedan acceder a estos. El marco normativo que integran los artículos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, garantizan el derecho fundamental a la salud, a toda persona y, desde luego, a los niños. Motivo por el cual el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar este derecho. El día de hoy, compañeros, someto a consideración de esta Asamblea la iniciativa que adiciona la fracción sexta al artículo 61 de la Ley General de Salud, con el objetivo de que sea obligatorio la aplicación de la prueba del tamiz de frenillo lingual corto o anquiloglosía a los recién nacidos en nuestro país. El diagnóstico clínico del frenillo lingual corto es que se trata de un padecimiento que se debe al desarrollo anormal de la lengua. Como consecuencia, no se puede tocar el paladar duro o el borde incisal de los dientes superiores en posición de apertura máxima. Se clasifica en grados leve, moderado y severo. El leve no interfere con las funciones de la lengua como succión, deglución, masticación y fonación. El moderado dificulta la alimentación, posteriormente causa alteraciones mínimas en el lenguaje y en la posición de los dientes. Y el severo es aquel donde la lengua está fusionada con el piso de la boca. Hay dificultad para la deglución, la succión, además de observarse problemas periodontales. Se estima que de 2 a 3 de cada 10 mil personas nacen con este problema, aunque hay otras cifras que señalan que entre el 2.8 y el 10.7 por ciento de los infantes subren de este padecimiento, el cual es más frecuente en varones. Es un problema cuyas consecuencias son muy serias. En el recién nacido dificulta su alimentación del pecho materno y eso impide que el niño gane peso y nutrientes. Además, ocasiona que el bebé quede exhausto, ya que la lengua no puede colocarse en la posición correcta. Cuando el niño ha crecido, la lengua no puede realizar sus funciones normales, lo cual impide desde la pronunciación de sonidos hasta la imposibilidad total del habla. En la madre, el frenillo y el lingual también tiene consecuencias. Entre las más comunes están el dolor en los senos y a veces el sangrado de estos. Compañeras y compañeros legisladores, atento a la visión progresiva con la que debe apreciarse el derecho humano a la salud, es que deben aplicarse los exámenes correspondientes para garantizar este derecho fundamental. En Brasil, por mencionar un caso paradigmático en esta materia, desde el 2014 es obligatorio realizar la valoración del frenillo lingual a los bebés y México no puede permanecer a la saga ni ajeno. De conformidad con el parámetro de regularidad constitucional de nuestro país, la protección del derecho a la salud supone tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el nivel más alto posible de salud. Por eso, espero que la propuesta se apruebe a la brevedad y en sus términos. Es necesario el establecimiento de un marco normativo adecuado que regule la prestación de los servicios de salud, precisando estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal del recién nacido. Así como otorgar servicios de calidad en todas formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Entonces, como ven compañeros, es una iniciativa muy pulcra, en donde podemos ayudar a los padres de familia y a los infantes a que tengan un desarrollo normal en el crecimiento de la niñez. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, Senador. Turnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.